Vale, ya. ¡Acción! Venga, pues vamos a empezar entonces. Muchísimas gracias a los que nos están viendo en directo, a los que van a ver en diferido. Este es un webinar muy especial, con mucha historia, ya veréis el porqué. Y hoy os vuelvo a presentar un histórico, que no antiguo, ni viejo, ni nada por el estilo, de KeepCoding, una persona que conozco desde el principio, incluso desde antes. No vamos a echar cuentas, por el beneficio de Diego y de mí, pero es todo un placer tenerte de nuevo aquí, Diego. Cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas? Además de tener un museo de la informática, ¿ahí detrás? Bueno, me dedico a buscarme el divorcio, acumulando ordenadores, polvos y sillas rotas. Como podéis ver, nado en la abundancia, viendo el mobiliario urbano que gasto. Es que no tengo tiempo, la verdad es que no tengo tiempo, porque no me da tiempo de organizar este caos, ¿no? Yo ahora mismo soy desarrollador móvil en Teamwork, que es una compañía irlandesa, y lo que hago es un poco, estaba haciendo un poco de todo, para variar, pero ahora ya, bueno, yo entré como desarrollador a iOS, yo me identifico como desarrollador a iOS. Entonces, estoy haciendo, pues, mucho suite. Quería compartir un poquito de lo que estoy haciendo también, cosas de scripting, que las estoy haciendo para cosas mías particulares, de las que a lo mejor luego comento, y ya está. Mi experiencia haciendo scripts, básicamente. Muy bien, estupendo. Bueno, recordaros también, quien no le conocáis, que Diego también fue instructor en TeamCode, de Android y también de iOS. Tiempos heroicos de Objective-C, Java, y posteriormente tú también. ¿Todavía estabas con Hotline o...? Yo creo que con Android yo fui el último que dio Java. ¿El último de Java? Sí, sí, yo creo que fui el último de Java y defendiendo el honor de Java hasta el final. Y los hipsterios estos ya no lo tengo. Esa chorrada ya, nada. Y ahora te estás dedicando, te he entendido, a Cobol, ¿no? Lo que me decías. He hecho un curso de programación, no os riáis, del Mainframe, que es muy sencillito, de Mainframe y Cobol, que lo tiene IBM gratuito y es muy interesante, si lo queréis mirar, porque, bueno, es una salida laboral fantástica y es algo relajante, porque, en fin, ni problemas de dónde se sobrecarga este método, ni objetos, ni cosas de esas raras. Solo hay que entender un poco la sintaxis extraña que tiene Cobol y un poco su estructura de fichero, pero, bueno, una vez que te enteras de cómo va el código fuente, que es básicamente como un formulario del año 60, porque es de esa época, pues, una vez que aceptas eso, con las manos abiertas, pues, todo es fantástico. Se compila maravilloso, es súper rápido, en fin. Estupendo. Pero hoy vamos a hablar de cosas un poco más modernas. Entonces, vamos a hablar de Swift y de utilidades de la línea de comando. ¿Cómo crear utilidades de la línea de comando utilizando Swift? ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a construir una en directo, si es posible, con trucos, porque, lógicamente, iré copiando cachitos de código, pero lo vais a ver todo con Xcode 12 beta, porque yo me la juego siempre. Estupendo. Muy bien. Esto es Live Coding Unlimited. Oye, esto es, entiendo que no es solo válido para Mac, ¿no? Funcionaría en Linux. Esto, casi todo, sí, porque yo no uso ningún paquete especialmente especial, así que, todo lo que he hecho aquí, yo no lo he probado en Linux, pero debería compilar en Linux, y mucho más interesante que en Linux. Ahora, no sé si os enterasteis, que Amazon ha sacado para AWS Lambda, ha sacado la posibilidad de correr pequeñas aplicaciones, bueno, pequeñas aplicaciones Swift, ¿no? En su servicio en la nube. Entonces, para cosas en las que tú necesites un backend potente, imagínate que, yo sé, tú tienes una aplicación, sacas una foto, y a esa foto le quieres aplicar 50 efectos, y esos efectos, o lo quieres pasar por un detector de estos de Machine Learning, y eso lleva tiempo en el teléfono o lo que sea, ¿no? Lo puedes subir, ejecutar ese código en la nube y obtener una respuesta. Entonces, es otra opción, ahí vamos a ejecutar scripts, ahí no vas a ejecutar una aplicación iOS, vas a ejecutar un script del estilo de estos. Entonces, bueno, es interesante saberlo porque esto no es solo aplicable a la línea de comando, es también aplicable a otras cosas. Sorprendo. Habría que ver entonces qué librerías están disponibles para utilizar fuera del Mac, ¿no? Claro. Eso habrá, efectivamente. Yo creo que las que yo he usado son todas, están todas disponibles fuera del Mac, creo. O sea, que no creo que haya problema. Pues bueno, vamos a echarle un vistazo. ¿Arranco yo compartiendo mi pantalla? Arráncate, sí, señor. Necesitaría. Voy a meter un rato y me voy a quitar. Bien, pues voy a compartir mi pantalla, espero no equivocarme y compartir la pantalla correcta y no en la que están las cosas comprometidas. Confirmadme si veis una presentación que pone using Swift to build cliente utilities. Se ve perfectamente. Pues yo me alegro y voy a arrancar, si os parece, ¿vale? Sí, sí, sí. No, nos dormimos. Entonces, yo voy a hablar un poco de Clip, me represento, soy Diego, ahora mismo estoy trabajando en Teamwork, pero soy desarrollador, bueno, iOS. Estuve con KeepCoding, he estado en el pasado varias veces, muchas veces, y la verdad es que siempre muy bien. Y quiero hablaros hoy de herramientas de la línea de comandos. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué herramientas de la línea de comandos? Porque te puedes necesitar en un momento dado una pequeña utilidad para solucionarte pues algo repetitivo o porque quieras automatizar algo en tu workflow diario o en el trabajo o porque simplemente, oye, yo quiero aprender a hacer esto y parece Hackerman, ¿no? O sea, yo es que quiero aprender esto de línea de comandos porque ahora parece que está volviendo a ponerse de moda. Cualquiera que sea la razón, se habla mucho de Swift como un lenguaje de scripting. Pero claro, cuando yo pienso en los lenguajes de scripting, como puede ser Python, Ruby, ¿no? La propia Bash, ¿no? Uno mira y dice, oye, los lenguajes de scripting habitualmente son interpretados, aunque se puedan compilar, pero suelen ser interpretados de saque, ¿no? Y suelen tener un tipado dinámico habitualmente. Entonces, oye, no pegan mucho con Swift porque Swift es compilado y tiene un tipado estático, ¿no? ¿Se pueden hacer cosas dinámicas en Swift siendo de tipado estático? Claro, uno puede usar ENI todo el rato, ¿no? Y usando ENI, pues puede hacer lo que quiera, puede hacer barbaridades, ¿no? Y te puedes volver a los tiempos bárbaros del Object TC y usar puntero y usar lo que quieras porque, a fin de cuentas, Swift se lleva, bueno, bien, no lo sé, pero se lleva con C, ¿no? Entonces, se pueden hacer cosas directamente en C y usarlas desde Swift. Entonces, aun siendo estáticamente tipado, puedes hacer cosas raras, pero no es lo que quiere Swift. Swift quiere ser un lenguaje de tipado estático que te comprueba el compilador pues todo antes de arrancar y compila tu aplicación y te la arranca. Entonces, realmente Swift no es un lenguaje de scripting, aunque aun así podemos escribir scripts. Por ejemplo, podríamos escribirnos este, probablemente es el ejemplo más aburrido que puede existir por toda internet, que es la sucesión de Fibonacci. La pongo aquí porque probablemente pues mucha gente la sufre haciéndola y todavía no la entiende y además odio este ejemplo porque además es recursivo y tal. El caso es que uno mete este trocito de código o cualquier otra cosa, lo mete dentro de un ficherito que se llame Fibonacci.swift y le ponéis un shivan, o sea, esta línea al principio que indica cuál va a ser el binario que va a ejecutar esto, o sea, esto lo ejecutaría el binario usrbin.swift y resulta que esto sale andando. Bueno, sale andando, bueno, no quiero dar la lata con Fibonacci, pero sale andando si no estáis usando la beta de Xcode 12 porque con la beta de Xcode 12 yo no he sido todavía capaz de arreglar el que arranque desde la línea de comando y está fallando, ¿vale? No he instalado todavía la segunda beta que ya ha salido pero prefería estar seguro porque me han llegado ondas de que la segunda beta es peor que la primera, o sea, falla más y la primera yo la he visto razonablemente estable entonces prefiero para esta demo preferir continuar con la primera beta que sepáis que si vais a ejecutar un script estilo el Fibonacci desde la línea de comando pues podéis encontrar con problemas de estos y yo no tengo la solución si alguien la tiene pues me haría un favor, ¿vale? ¿Qué limitaciones tienen este tipo de scripts en Swift? Pues mira, que tienes un ficherito y tienes un ficherito y tienes un ficherito quiero decir que no hay manera de hacer un include ahí e incluir, partir el fichero en dos es que no hay manera sencilla de incorporar una librería de terceros es que no hay forma de partir o sea, lo que tienes es como un fichero bash pero peor o sea, tienes ahí un fichero de Swift que irá creciendo y claro, cuando llegue a las 2.000 líneas de código pues tendremos un nuevo patrón que será MassiveView SwiftScriptFiles o como lo queramos llamar pero es muy grande y de todas maneras estas cosas se compilan entonces sigue rompiendo un poco la ilusión de scripting así que yo dejaría de hablar de SwiftScripting y empezaría a hablar de herramientas de línea de comando hechos en Swift que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿vale? Vamos a hacer un binario que puedo lanzar de la línea de comando es indistinguible de un script pero es que Swift realmente no está parido para ser un lenguaje de scripting, ¿vale? Herramientas Sí Perdona que te interrumpa entonces ¿hay un intérprete o no lo hay? ¿Qué ocurre con ese ficherito? ¿Se compila? Bien Yo sé que hay siempre hay mentes avesadas que estarán pensando ¡Mentiroso! Puedo lanzar un lo que es un intérprete de Swift que en este caso sería un REPL, ¿vale? Uno puede si escribís Swift desde la línea de comando podéis lanzar un intérprete de Swift que funciona como los intérpretes de los lenguajes funcionales de toda la vida tienen un ciclo lee tu entrada ¿vale? ejecuta lo que tú le has dicho imprime el resultado de la salida y hace un loop vuelve otra vez a leer entonces está básicamente está todo el rato esperando que le escribas algo ¿no? y es un intérprete pues como puede tener cualquier lenguaje de los que hayáis visto como Ruby o como cualquiera otro el problema de este intérprete no tiene ningún problema es que para probar pequeños trocitos de código fantástico pero es como trabajar dentro del LLDB un poco ¿no? es como trabajar dentro del debugger estás ahí un poco apretado por decirlo de alguna manera puedes poner líneas ahí de código puedes incluso copiarte y pegar ahí trozos y clases y puedes pero el problema es que después para editarlo eso es un follón ¿no? entonces lo que suelo hacer la gente es que se crea un ficherito pero esos ficheritos se compilan entonces al final ¿en qué estamos? estamos en lo mismo ¿no? entonces para eso ¿no? para ese viaje no hacen falta alforjas ¿no? entonces yo me voy a centrar en herramientas de línea de comando y me quiero escapar un poco de la idea de que para hacer una herramienta de línea de comando tiene que ser una porquería todo metido en un fichero y tal ¿no? las herramientas de línea de comando pues son un programa como otro cualquiera y lo podemos estructurar la gracia es que como podemos crear un proyecto de línea de comando podemos separarlo oye usando mis paquetes usando mis módulos separarlo usando clean o no clean o sea podemos vaperizarlo aunque no aquí no haya presentes ¿no? el presente sea directamente la consola pero lo que quiero decir es que podemos separar y poner un poco lo que son lo que es el código de pues yo que sé de red en un lado ¿no? y el código que haga cálculos en otro ¿vale? podemos incluso correr tests si nos hacemos un framework ¿vale? entonces voy a hablar de ello pero voy a ir directamente al ejemplo porque si no hablo mucho y programo poco y no me gusta entonces nuestro ejemplo va a estar basado en Causay que bueno esto es una herramienta que existe en los Unix desde siempre y que tú le pasas tú dices Causay y le pasas algo y la vaca pues te lo dice ¿no? Causay pues eso ¿no? la vaca dice ¿no? entonces si queréis probarlo de manera súper dramática esto probarlo con Causay le ponéis un texto y le decís que después además diga ese texto y parece que la vaca habla ¿no? es como súper dramático ¿no? digo por si ya queréis probar esto en línea de comandos entonces Causay está bien pero por aquellos que me conozcan yo siempre prefiero hacer chiquitos ahí ¿no? entonces en nuestro caso lo que vamos a hacer va a ser una pequeña herramienta de línea de comandos que le vamos a pasar una URL con una imagen de chiquito de la calzada ¿vale? se va a bajar esa imagen y cuando se baje esa imagen va a imprimir dentro de la imagen el texto que nosotros le pasemos y cuando termine de hacer eso va a hacer un open del fichero que ha creado va a crear el fichero en la carpeta temporal y lo va a abrir y ya como Colophon pues va a hacer un 6 y va a lanzar lo que es la herramienta del sistema 6 para decir el mismo texto ¿os parece? lo único que va a fallar de todo esto es que dentro de las voces que tiene el Mac no está la voz de don Gregorio solo están las voces de Alberto Laura no sé quién o sea hay una serie de voces ahí que no le interesan a nadie cuando aquí lo que hacía falta era pues que Siri hablara como chiquito pero bueno en fin oportunidad de negocio ahí perdida entonces entrando en chiquito 6 ¿vale? esto va a ser lo que nosotros vamos a ver ¿vale? nosotros vamos a escribir la línea de comandos oye chiquito 6 y bájate esta imagen y imprimele esto ¿no? lo que sea el texto que yo quiera y si le paso la opción menos menos 6 text lo va a decir y si no se lo paso pues no lo va a decir ¿vale? entonces lo que va a hacer esto es que va a imprimir oye descargando tal y al final este va a ser el resultado va a aparecer una imagen y aquí va a aparecer impreso el texto que nosotros le pasamos va a aparecer el texto impreso dentro de la imagen no en la consola ¿ok? así que esto es una herramienta que nos va a permitir ver varias cosas ver Swift el nuevo Swift ¿no? 5.3 con Xcode 12 pues ver el argument parsing descarga imágenes con semáforo e imprimir cositas ¿os parece? bueno pues si tenéis hambre de esto vamos conmigo entonces estoy ahora mismo en directo entonces arranquemos porque las opciones que tenemos para crear nuestra herramienta de línea de comandos son dos ¿vale? yo puedo arrancar y crearlo todo en Xcode que es muy fácil lo único que pasa es que el ficherito donde se definen los paquetes si vamos a usar el Swift Package Manager está un poco más escondido y si arranco desde una terminal pues ya me creo que soy hackerman desde el principio y estoy viendo el package.swift ¿no? lo estoy viendo desde primera hora yo lo voy a hacer desde Xcode porque es más sencillo pero al final de esta presentación que luego pasaremos está la la sentencia que necesitaréis escribir por si lo queréis hacer desde la línea de comandos ¿vale? pero yo lo voy a hacer desde Xcode porque es más sencillo entonces para crearlo desde Xcode es muy sencillito simplemente uno se va a un nuevo proyecto te creas una command line tool en este caso de macOS esto no va a incluir tests ¿vale? pero esto ya te crea el proyectito entonces si os parece me cambio pongo Xcode espero que estéis viendo Xcode ¿no? lo estáis viendo aquí aquí yo ya tengo creado el proyecto lo he creado ya el proyecto por aquello de no aburriros bajando los paquetes ahora os cuento lo de los paquetes pero no quería bajarlo desde GitHub y ahora que tarda un poquito entonces no he hecho nada raro simplemente bueno pues me he creado aquí un nuevo proyecto ¿vale? o sea si os venís aquí os creéis un new project yo siempre estoy acostumbrado a venirme por aquí por iOS ¿no? pero en este caso tiene que ser macOS y command line tool y esto es súper sencillo porque es simplemente ponerle aquí el nombre le pones aquí el lenguaje que va a ser Swift en nuestro caso y terminas y se ha acabado no hay aquí un checkbox para añadir test de unidad ¿por qué? porque en las command line tool no hay test de unidad porque un poco no tiene sentido ¿no? el que haya command line tool con test de unidad oye es que yo quiero testear mi código me parece muy bien me parece correcto es más te alabo el gusto ¿qué deberías hacer entonces? deberías crearte un proyecto no de este tipo sino de este otro tipo un proyecto que sea de tipo framework está por aquí abajo bueno ya me lo he pasado hace tres horas porque ya veo menos que un gato de escayola pero debe estar no sé dónde aquí framework entonces si nos creamos un proyecto de tipo framework podremos crear un paquete de Swift Package Manager y estos sí admiten tener código y admiten tener testeo o sea unitesting para el código que tiene dentro entonces básicamente lo que deberíamos hacer siempre que nos vayamos a crear una herramienta línea de comando es crearnos un framework crearnos un proyecto de herramienta línea de comando ponerlo juntitos en el mismo workspace y ya con eso pues chutamos tengo por ahí un ejemplo que podréis ver en el que hay un framework compartido para una aplicación de línea de comando y para una aplicación iOS que no lo tengo todavía subido a GitHub pero a ver si lo subo ¿vale? y ahí podréis ver cómo funciona el tema del framework y los tests ¿vale? simplemente he querido llamaros la atención sobre que en este caso no tenemos test pero que sepáis que si queréis tener test no deprimáis simplemente tenéis que crearos un proyecto de framework yo voy a trabajar simplemente con el command line tool y para crearme el command line tool es súper sencillo yo simplemente pongo código en el main switch le doy a command R y veo lo que pasa entonces voy a hacer eso ¿no? como yo ya tengo aquí ¿no? mi main chiquito y aquí tengo como una función principal voy a poner aquí algo ¿no? un print hola mundo ¿no? es lo primero que se pone siempre ¿no? en este caso sería un hola mundo haro y ejecuto esto command R ¿no? esto compilará hará sus cosas y si todo va bien y hay build succeeded que me gusta success desde el turbo c es lo que más me gusta la palabra que más me gusta siempre ¿no? success esto imprime y debería de aparecer por aquí abajo en la consola entonces aparece aquí en la consola si lo veis y pone hola mundo haro y después dice el programa se acabó con un código de esto volveremos porque es importante es importante porque nosotros hasta ahora normalmente hemos hecho aplicaciones usualmente en los tiempos modernos que corren dentro de un contenedor sean aplicaciones que corren dentro de un contenedor web o dentro de un contenedor móvil o el contenedor que sea pero estamos habituados a que haya algo gestionando nuestra aplicación aquí no aquí yo lanzo la aplicación lógicamente la gestiona el sistema operativo o sea que tampoco no puedo coger la memoria de otros procesos ni hacer lo que me dé la gana con la máquina eso no puedo hacerlo pero mi aplicación empieza y acaba las aplicaciones de IOS por ejemplo no empiezan y acaban de hecho si haces que tu aplicación acabe manualmente con un exit Apple te la puede tumbar porque es una de las causas de tumbarte la aplicación el usuario es el que cierra la aplicación entonces no eres tú el que decides cuál es el ciclo de vida de tu aplicación es el sistema operativo que la duerme cuando quiere la mata cuando no tiene memoria o el usuario pero tú lo único que haces es responder a eventos lo mismo pasa con las páginas web están ahí esperándonos tú no sabes cuando alguien va a hacer click o va a comprar algo cuando va a entrar a darle al click de comprar a Jumbo pues no lo sé en algún momento pero yo no hay un momento en el que oye aquí está el stop de la página web porque si no vaya a página web entonces ya tenemos nuestra aplicación aquí funcionando tenemos aquí nuestra función run y esto es la manera moderna de hacer lo que sería el punto de arranque de una aplicación en Swift muy rápidamente os voy a pasar por la evolución histórica que hemos tenido el punto de arranque si yo lo que me hago es un script que voy a lanzar desde la línea de comando ese que me fallaba a mí desde Xcode Beta ¿vale? si yo simplemente me voy a crear un archivito y lo voy a lanzar con Swift y el nombre del archivito ponga ahí código en el ámbito global y ya está entonces esto imprimirá Tida Queen y ya está es lo que imprimirá por ahí esto sería para un script siguiente manera esta es la manera antigua yo tengo un ficherito que se tiene que llamar MainSwift no como tú quieras se tiene que llamar Main.Swift y me creo un struct con una funcióncita que se llama Run y lo que hago es que me creo una instancia de este struct y llamo a Run y esto ya ejecuta lo que esté aquí dentro esto era la manera antigua de arrancar lo que eran los clics las herramientas de Command Line Tools en Swift antigua quiere decir hace no sé dos años eso es antiguo en Swift después de esto tuvimos una evolución y pasamos a esta que era la manera nueva esta ya es la nueva la de ahora entonces la de ahora tú puedes llamar al ficherito Main como te dé la gana lo puedes llamar como quieras de hecho en el ejemplo no se llama Main se llama Chiquito6 o Chiquito Main Chiquito6 me parece que se llama entonces tú esto lo llamas como tú quieras importas aquí lo que quieras y utilizas esta anotación arroba Main que le está indicando realmente a mi programa que aquí hay algo que se llama Main si os dais cuenta bueno yo tengo aquí Run que funciona también pero aquí estoy indicando que hay un punto de entrada que va a ejecutar la aplicación ¿estamos hasta aquí? ¿si? ¿no? si ¿no? oye una duda ¿la función tiene o no tiene que ser estática? la función está estática tiene que ser static Run Main tiene que ser así y luego la cambiaremos si lo necesitamos según nos lo pida el sistema la cambiaremos aunque yo creo que con el Run vamos a tirar perfectamente ¿vale? podemos usar esta o podemos usar la otra ¿vale? a ver no por explicarlo ya con un poquito de más detalle esto está creando esta anotación está creando el static Run Main este que vemos aquí o sea eso está generando este código y este código lo que está haciendo es cree una instancia de Main Chiquito6 como se veía antes y llama .Run ¿sí? Entendido o sea la versión antigua antigua ¿no? yo tenía que hacer una struct ¿no? crearme la función Run y hacer esto de aquí ¿no? bueno pues el arroba Main lo que hace es esto hace esto por mí básicamente ¿vale? es lo que hace entonces bueno aquí he puesto el Main para que se viera que es lo que te está creando el Main de aquí arriba pero ya os digo en el ejemplo que tenéis ya en GitHub está la aplicación funcionando como tiene que estar ¿vale? entonces ¿cómo añado librerías? ¿y por qué quiero librerías? yo quiero librerías porque yo me voy a tener que bajar cosas de internet y voy a usar Alamo Fire para eso y voy a usar otras librerías de terceros pues para pintar con colores en la consola para hacer lo que me dé la gana entonces para gestionar librerías de terceros yo lo que hago es que me voy al proyecto y miro los Swift Packages entonces si yo me vengo aquí a mi proyecto y me vengo aquí a lo que es el proyecto ¿vale? no al target sino al proyecto aquí la tercera pestañita pone Swift Packages como veréis yo ya me he bajado cuatro porque los quería tener aquí ya frescos ¿no? bajados y descargados los paquetes aparecerán aquí si os dais cuenta lo que está haciendo esto con los paquetes es que tú le dices aquí qué paquete te quieres bajar que se dice muy fácil tú le das aquí al más y o le pasas la URL aquí probablemente de un repositorio de GitHub ¿no? o una URL que alguien te haya pasado y aquí hay un paquete ¿no? lo puedes tener en tu propio intranet o donde te dé la gana o sea es muy fácil tener paquetes privados simplemente te creas el paquete lo pones donde tú quieras me pasas la URL yo pongo aquí el nombre pero ya está o bien puedo buscar ¿vale? para buscar necesitas tener dado de alta en las cuentas de Xcode una cuenta de GitHub ¿vale? os hará falta y para eso pues si tienes doble autenticación puesta te tienes que crear uno de los pagos estos de aplicación en GitHub y dárselo aquí a Xcode un poco rollo pero bueno en la manera de que te permita buscar o no simplemente le pones aquí una URL y aquí te sale la versión que puedes bajarte ¿no? fijaros que aquí se está bajando la versión que sea ¿no? yo siempre le he puesto las últimas versiones pero tú puedes fijarlo en no, no yo quiero que tú te quedes files por ejemplo en la versión 4.0.0 porque la siguiente pues me da problemas con no sé qué historia ¿vale? así que definirse los paquetes súper fácil está aquí no hay poco que rascar y los paquetes van a aparecer aquí ¿por qué? porque realmente lo que está haciendo esto es clonarse el repositorio si os dais cuenta ¿no? estos no son más que los repositorios clonados vamos vienen hasta con su ritmi con todo su cosica ¿esto qué significa? que realmente el Swift Package Manager hace un poco de cartridge en el sentido de que se baja los paquetes los clona a los repositorios y eso los añade a tu proyecto como un framework como una librería entonces te los enlaza porque estos paquetes se supone que están creando una librería ¿no? están construyendo una librería y lo que hace Swift es que hace un clon no en la carpeta de tu proyecto sino en otra carpeta donde está Direct Data y toda esta gente ¿no? los clona ahí los construye allí crea su librería y esa librería te la enlaza dentro de tu proyecto ¿ok? si os dais cuenta esta gente ya como son librerías si pueden tener tests ¿vale? insisto mucho en lo de los tests pero ya no lo comento más por no ser pesado pero que si miráis paquetes veréis que tienen test y diréis ¿estos paquetes por qué tienen test? y mi aplicación no porque estos son librerías son frameworks ¿vale? bueno ya sabemos cómo añadir cosas ¿no? con nuestro Swift Package Manager ya os digo es súper tonto simplemente es localizar el paquete que os interesa las dependencias están en esta ruta están un poco más escondiditas pero están dentro de un ficherito ¿no? que se llama Swift PM lo podríamos ver o sea dentro del paquete este Package Resolve simplemente es un listado de los paquetes que tenemos aquí que tenemos cuatro y la pinta que tiene eso es algo como esto o sea el Package pues es un JSON y lo que tienes ahí pues es por cada repositorio de estos o sea por cada paquete pues tienes aquí un poquito de información del paquete la versión la revisión que te has bajado en fin las cuatro cosas que te hacen falta para bajártelo construirlo y enlazarlo ¿ok? digo por si le echáis un ojo pues no tiene ninguna ciencia simplemente es un ficherito JSON ¿vale? este ficherito está muy visible muy a la cara cuando uno se crea la herramienta de línea de comandos desde la línea de comandos cuando te la creas dentro de Xcode Xcode la esconde un poquito pero bueno está ahí accesible y la podríamos editar si queréis ok todo esto está bien los paquetes que yo he usado son ANSI Terminal Files Swift Argument Parser y Swift Figlet Kit ahora pasaré por todos ellos y las piezas que yo tengo para empezar a construir mi puzle son imprimir en la consola hacer parser de argumentos y todas estas cosas entonces voy para adelante y voy a empezar bueno imprimir en la consola súper fácil ¿no? imprimir pues uso print y ya está ¿no? el único problema que puedo tener a la hora de imprimir en la consola es que si imprimo algo que sea un opcional ¿no? sabéis ¿no? que los opcionales ¿no? perdón opcional un string si yo imprimo ¿no? un string que sea opcional pues que sea hola por ejemplo y yo esto lo imprimo se imprime bastante feote feote en el sentido de que me sale por aquí opcional hola ¿no? indicándome que un opcional no es más que una estructura que puede contener o nada o algo y si contiene algo pues ese algo se me muestra aquí y me está diciendo oye que es que este opcional contiene algo ¿no? tiene dentro el hueco lo tiene relleno entonces se me muestra como la cajita donde está esto esto es feote entonces hombre esto lo suyo sería convertirlo a un a un opcional que no que tal ¿no? entonces una manera de convertirlo es usarlo así pero esto tiene sus propios problemas porque si yo hago aquí string interpolation me lo va a imprimir me lo sigue imprimiendo con el optional hola y encima me da un warning que me dice la interpolación de cadenas no sé qué bueno yo no me quiero leer esto y lo que hago es que le doy a fix y ya está ¿no? él es más listo que yo entonces básicamente lo que está haciendo es que me está diciendo oye no me pongas ahí directamente lo que es un opcional de cadena lo que hace es que te construyes una nueva cadena ¿vale? que describa ese opcional bueno pues si tú lo quieres hacer así porque te gusta complicarte la vida Swift yo estoy de acuerdo contigo pero me sigues imprimiendo opcional ¿vale? entonces esto si estáis cabreados con los opcionales hay dos soluciones podéis tirar por la solución súper complicada que es esta que no voy a hacer en el ejemplo pero ahí tenéis el código que es crearos un pequeño operador que sería el circunflejo ese para que simplemente saque del string opcional si hay algo o sea esto lo único que hace es define este operador circunflejo ¿vale? opcional que solo funciona con cosas que sean opcionales que hayan envuelto dentro una cadena o sea si tú tienes un opcional de números no funciona porque lo que hay dentro envuelto no es una cadena de texto sería un número así que esta extensión solo se va a activar para los opcionales de tipo cadena de texto solo para los string opcional y este operador circunflejo que pondríamos delante de la cadena porque para eso es prefix lo que hace es que coge el contenido de la cadena y dice oye yo puedo sacar lo que hay ahí dentro y convertirlo en una variable que exista que no sea opcional sí pues devuélvela como un string no pues devuelve comillas comillas entonces esto siempre te devuelve algo o te devuelve la cadena que esté dentro o te devuelve comillas comillas y por último aquí hay una pequeña extensión que lo único que hace es añadirle a todas las cadenas le añade ya lo que sería el operador este ¿vale? entonces no os compliquéis la vida con esto la manera más sencilla de evitar estos problemas es oh es que me estás dando la lata sí sí pero es que yo me creo aquí S2 ¿no? y S2 pues es una fantástica string y lo que hago es que le enchufo aquí S y ya está ¿no? y aquí imprimo S2 aquí imprimimos S2 y ya está como yo estoy metiendo algo que es opcional dentro de algo que no es opcional pudiera ser que esto fuera nil y fuera a explotar bueno te voy a dar un valor por defecto ¿vale? entonces como valor por defecto te voy a dar aquí pues yo que sé rayita rayita entonces esto va a meter aquí dentro lo que esté en S o rayita rayita ya está me lo voy a imprimir S2 ya me lo voy a imprimir sin más historias ¿no? dice no puedo compartir value of tip ah bueno perdón 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 que ya no sé escribí código suave perdón perdón esto va fuera y como no me acuerdo ahora mismo porque estoy sometido por los nervios del directo BillFail se hagan el error gracias y me lo escribes ah claro es que no se puede programar vale ok sí sí es que he puesto he puesto esto porque claro he visto antes el 6 y ahora ya estaba en mi mente lo del tal es que no no se puede estar haciendo BAS y esto a la vez bueno ahora ya sí sabéis que esto es el del double coalescent operator este que no es ampersand ampersand sino comillas comillas bueno interrogación el ampersand ampersand es en COBOL el ampersand ampersand es en BAS lo que pasa que en mi cerebro no funciona bien de manera natural no funciona bien y ahora mismo pues peor entonces ya sabemos imprimir todo funciona más o menos el problema es que la terminal que tenemos aquí para probar cosas es manifiestamente mejorable esto no funciona con códigos de color ANSI para el que no lo sepa los códigos de color ANSI nos permitían los códigos de escape ANSI perdón nos permiten poner color a la salida de las consolas y además nos permite colocar el cursor donde nos dé la gana nos permite poner el cursor hacia atrás y hacer estas cosas de que está al tanto por ciento cargando o borrar la pantalla entera o sea nos permiten hacer cosas chulas que sean en BIP en fin con los códigos de escape ANSI se pueden hacer cosas chulas en terminales que soporten ANSI el terminal que tiene aquí dentro Xcode no es fully ANSI como ahora vamos a ver entonces bueno este terminal es un poquito fake porque vale es un terminal pero no es un terminal 100% bueno bueno entonces para correr la aplicación en un terminal de verdad hay dos maneras podéis modificar el esquema en el que estamos y simplemente añadirle en el post build run script le añadís esto esto lo único que va a hacer es que va a lanzar vuestra aplicación cada vez que le de a compilar pues la lanza en una terminal es una manera de lanzarlo automáticamente la otra manera es simplemente ir a donde está el binario y abrirlo allí que es lo que yo voy a hacer aquí entonces para hacerlo muy sencillito fijaros que cada vez que yo estoy construyendo se me está generando aquí un binario este binario está en algún sitio del mundo yo no sé dónde pero yo le puedo dar botón derecho y mostrarlo en el finder y si muevo el finder aquí pues vosotros veis también más o menos dónde está esto espero que veis que está aquí en una carpeta con un nombre horrible aquí está dentro de derived data h6 un montón de cosas y está ahí dentro de entonces esto si yo lo quiero invocar desde una terminal lo que tengo que hacer es poner una terminal a tiro voy a poner una terminal por aquí más o menos a tiro espero que se vea más o menos bien la terminal voy a poner una terminal a tiro y lo que voy a hacer es que me voy a ir a esa carpeta ¿cómo me voy a la carpeta? como ya hoy día MacOS lo que tiene ZSH por defecto podéis arrastrar el iconito de la carpeta aquí ¿vale? os sale hay una ruta maravillosa y si le dais a intro no hace falta poner CD ya directamente ZSH es suficientemente listo ha llegado ya al nivel del Amiga OS que esto lo hacía el Amiga OS en el año 84 entonces bueno no hay que poner CD simplemente le pone una ruta y ¿qué va a hacer con la ruta? pues irte ahí ¿no? en fin entonces si hago aquí un LS podéis ver que está aquí ZSH y puedo ejecutarlo como esto es Unix poniendo punto barra ¿no? ZSH que yo hago así y bueno pues me imprime por una consola en condiciones cosas así que yo voy a usar esta consola todo el tiempo voy a usar esta consola para probar cosas ¿vale? estamos hasta ahí ¿no? por acortar un poquito el asunto voy a poner mi mi prompt una un poquito más estándar y pequeñito ¿vale? lo que he hecho es PS1 igual a dólar simplemente por poner ¿no? quitar todo el chorizo este que queda muy guay pero es que ahora mismo la ruta es muy larga ¿vale? más larga que mi lista de deudas y así pues veis vosotros algo y lo que estoy escribiendo bueno ya tenemos nuestra aplicación más o menos estamos andando sabemos cómo imprimir en la terminal pero yo quiero leer de la consola si quisiera leer de la consola no voy a leer de la consola en este programa pero si yo me hago una herramienta de línea de consola y quiero leer ¿cómo lo hago? pues lo haces con ReadLine ¿vale? ReadLine te lee una línea entera y te devuelve un string opcional así que es mejor ¿no? siempre hacer ReadLine y pasarle un valor por defecto yo no sé por qué devuelve un string para mí o sea un string opcional no tiene mucho sentido para mí pero bueno porque si lees la línea algo lee si le das al intro pues viene comillas comillas pero bueno en cualquier caso ReadLine lo tenéis ahí y luego tenéis aquí el ReadLine que te quita ¿no? el Stripping New Line que este sería como la segunda encarnación de ReadLine os los pongo aquí los dos ¿vale? simplemente para que veáis que este se carga lo que sería se come el retorno de carga no te llega como parte de la de la línea ¿vale? si queréis hacer el típico prompt en el que uno pone entra tu nombre dos puntos y a continuación está el cursor no podéis usar Print ¿por qué? porque Print este Print que hemos visto este el que hemos visto aquí este siempre mueve el cursor hacia abajo una línea si os dais cuenta yo imprimo aquí ¿no? imprimo Hola Mundo y el cursor baja una línea y imprimo Hola ¿no? y baja otra línea ¿qué pasa si yo quiero escribir aquí Hola y Adiós pero en la misma línea con dos Prints? pues que no puedo usar este Print yo tengo que usar aquí un Print ¿no? Print y hay varias modalidades ¿no? que claro por supuesto la autocompletion pues no me va a dar pero yo tengo aquí ¿no? el Print el mensaje con Separator y Terminator entonces yo le paso aquí Separator parece cualquier tipo de robot de una película ¿no? Terminator ¿no? entonces si yo hago eso y después hago otro Print ¿no? que sea aquí y Adiós ¿no? y Print y Adiós intenta meterle una tilde ahí está que usando el teclado inglés siempre es más difícil le doy aquí al Run entonces fijaros que ahora este Print de aquí ¿lo veis? este Print lo que ha hecho es que como le estamos indicando que no hay terminador de la línea no salta y se queda aquí parado el cursor ¿vale? se queda aquí el cursor parado y a continuación pues imprimimos os doy este truquito porque bueno yo las primeras veces que empecé era como el Print porque salta siempre ¿cómo hago que esto ¿no? ¿cómo pongo los dos puntos y hago que lea a continuación de eso como un prompt ¿no? del típico password user bueno pues es un poco horrible la sintaxis pero tenéis que usar este Print ¿vale? podríais haceros una pequeña función que no se llame así y que se llame así Print sin saltar de línea y igual estaría bien ¿vale? ya sabemos cómo leer de la consola pero a mí me gustaría tener colores guays entonces para tener colores guays hay un montón de librerías por ahí pero yo la que he usado es esta Ansi Terminal y como demostración tontísima de lo que voy a hacer es que se le pueden poner colorines a las cosas entonces yo me voy a venir aquí y el adiós pues lo quiero imprimir por ejemplo en Green ¿vale? ¿por qué sale el punto Green? porque yo aquí ya tengo importado ¿no? incorporado Ansi Terminal y Ansi Terminal añade una serie de extensiones a las strings entonces esto lo que va a hacer es que me imprime una serie de caracteres Ansi de control que en una consola que sea compatible con los códigos de control Ansi pues me pone el texto en verde si yo lo ejecuto aquí dentro vais a ver ¿no? que esto es bastante feote porque lo que me imprime aquí es garbage ¿no? me imprime y adiós y aquí una serie de cosas ¿no? como esto se ha roto ¿qué es esto? esto lo que significa es que está embocadillando ¿no? hace un sándwich con el y adiós para ponerle con los códigos de control Ansi el color verde entonces este tipo de cosas ya me tengo que ir a una terminal de verdad ¿no? una terminal profesional entonces aquí como podéis ver ya te sale Lola y el adiós ya te sale en verde no sé si se verá pero y bueno ya si lo queréis súper espectacular ¿no? el Hola Mundo Harl ¿no? pues lo ponéis aquí Blinking ¿no? entonces ya entonces ya sí que os queda aquí bueno ya una cosa para chillar estudiaros el Ansi Terminal un poquito si queréis hacer cosas chulas porque Ansi Terminal os permite hacer cosas de estas que haya Blinking colores de foreground y background en fin se pueden hacer cositas chulas y podéis borrar la pantalla entera hacer un CLS en fin permite hacer muchas cosas chulas ¿vale? así que pegadle una vuelta a Ansi Terminal yo simplemente os la dejo aquí para que veáis lo que se puede hacer pero paso a lo siguiente entonces ya sabemos eso es lo que hay por detrás de los prompts estos chachis como el que vimos antes ¿no? claro los prompts estos estilos claro los prompts estos estilos Fastlane o todos los los beautifiers estos que hay ¿no? que te ponen nice colors y tal pues lo que hacen al final es usar sentencias de escape Ansi para ponerte colorines el problema es que tienes que correr en una terminal que se supone que va a ser así compatible que hoy día lo son todas menos la de Xcode ¿vale? la de Xcode no yo creo que la de Android Studio sí funciona bien pero aquí no esto no va entonces bueno no le quiero echar tierra y vamos con el argument parsing súper rápido entonces hay argument parsing si os dais cuenta yo voy a querer pasarle una URL que quiero que esté y quiero un texto que quiero que esté pero luego hay una serie de switches que quiero pasarle y que pueden estar o no son opcionales ¿vale? entonces hay una charla muy 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 en detalle que lo ha dado 47DG y que ahí os van a contar todo sobre el argument parsing si queréis os vais allí y luego os la veis o si no yo voy a contar aquí lo mínimo mínimo rum entonces para hacer argument parsing antes había otras librerías pero Apple nos ha dado un sorpresón y nos ha soltado su propia librería por eso aquí pone GitHub con Apple ¿vale? es software libre y es su argument parsing entonces yo voy a necesitar hacer mi punto de entrada compatible bueno que implemente perdón que sea conforme al protocolo parsable command ¿vale? es un protocolo y hay que se conforme a eso y a partir de entonces podemos empezar a usar una serie de cosas entonces yo quiero tener estos argumentos los argumentos que yo quiero tener son una URL que sea la imagen un mensaje y una serie de opciones que cuando ponga menos H me imprime una ayudita como esta print banner y say text oye ¿puedo hacer yo todo eso a mano? claro tú te puedes hacer argument parsing como tú quieras hay una clase maravillosa que se llama process y a través de process podemos coger los argumentos de entrada de nuestro script suite y me lo hago yo todo a manubrio pero para qué hacérmelo a manubrio si Apple ya te da una librería que lo hace mejor que lo hace tú y aparte me ha dado una salida siempre estándar entonces pues yo uso la de Apple ¿no? entonces ¿cómo hago el argument parsing? haciendo una cosa como esta entonces yo lo único que voy a hacer es que dentro de mi aplicación que este era el punto de entrada de main y debajo está la funcióncita que hace cosas la voy a hacer conforme a parsable command una vez que esto es conforme a parsable command puedo comenzar a utilizar todos estos property wrappers los iba a llamar ¿no? anotaciones porque parecen anotaciones de Java o de Kotlin o de otro lenguaje pero aquí en Swift se llaman property wrappers narrator voice son anotaciones o sea hacen lo mismo ¿no? anotan algo y le extienden su capacidad ¿vale? al final lo único que hace el arroba flag este es que está generando código lo que pasa es que tú no lo ves eso está definido por alguien en otro sitio y esto se cambia por un tarugo ahí pues de un struct o un tarugo de código o una función o lo que sea ¿vale? pero que no esto no es magia simplemente es que tú esto es como una macro ¿no? y el compilador es listo y cambia eso por otra cosa en este caso el arroba flag lo que define es un argumento que tú puedes pasar o no puedes pasar es un flag en el sentido de que puede estar activo o no activo por ejemplo yo voy a tener un flag que se va a llamar menos menos print guión banner y otro que se va a llamar menos menos 6 guión text fijaros que el nombre de la variable este va a definir cómo se va a usar el switch o sea el switch que yo voy a escribir por línea de comando va a tener el nombre que yo le ponga a esto lógicamente sin camel case y separando las palabricas que están en camel case con guión 5 como habéis visto aquí si os dais cuenta aquí pone menos menos print guión banner porque aquí pone print banner se ha entendido yo creo que sí entonces si yo quiero que esto se llame yo que sé la bellota pues lo llamaré la y bellota con la B grande y entonces pues será la guión bellota el argumento que usaré Jeff estamos hasta ahí ¿no? esto te ha ahorrado una barbaridad como ahora vas a ver porque escribimos esto ya tengo los flags y los arguments son cosas que tienes que pasar sí o sí o sea los arguments no son cosas que puedo pasar o olvidarme si te falta alguno de los dos argumentos te vas a chillar te vas a decir el argumento a mí esto no me gusta me falta uno de los dos bueno y en qué orden van en el orden en el que lo has escrito aquí o sea el image URL va delante del mensaje ¿vale? tiene que ir en ese orden es que yo quiero que vayan al revés pues mueve usted esta línea aquí delante ¿sí? estamos hasta ahí entonces para hacer la parte del argumento en parsing me voy a coger me voy a volver a mi proyecto me voy a venir a mi chuleta que debe de estar mi chuletilla por aquí un segundito que yo la abra porque para eso tengo yo aquí el chuletorum y me voy a copiar el chuletorum en un nanosegundo de aquí a aquí para que lo tengáis aquí vosotros fijaros que ya mi aplicación ya era conforme a parsable command yo añado los flags que he dicho printbanner sitex image URL y message y simplemente con eso si yo construyo el gran problema que vais a tener con la herramienta línea de comando es que metéis aquí código grabáis os olvidáis de construir y cuando venís aquí a la terminal no veo los cambios no veo los cambios comandé ¿vale? entonces hay que crear el hábito siempre ¿no? de construir aquí construyo aquí y cuando ya me pone build succeeded me cambio al terminal ¿vale? digo porque eso irá y os morderá in the back más de una vez entonces si yo pongo ahora h6 ¡pom! ya tengo ayuda de gratis no tengo que hacer nada la ayuda ya ha salido o sea ya funciona todo esto del menos h funciona me da la ayuda si no pongo nada si yo pongo h6 y le paso aquí http una url pero no le paso nada más me dice oye que es que yo espero un mensaje ¿lo veis? o sea que ya esto ya está funcionando y si le paso esto y le paso aquí un mensaje que sea hola 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 no va a hacer nada pero ya se calla la boca dice ah mira eso me gusta y ha funcionado y me ejecuta el main pero él no va a llegar al main hasta que no le pase los argumentos que necesita por supuesto yo le puedo pasar ¿no? el otro que habíamos dicho que era print banner ¿no? pues se lo puedo pasar o no pasárselo ese me da igual ¿vale? pero ya tenemos hecho la parte de los argumentos ¿cómo? pues con ocho líneas de código y el parsable command vamos yo creo que no nunca se dio más por menos así que por supuesto hay muchas más iba a decir anotaciones hay muchas más anotaciones no solo argument y flan miraros lo que es la documentación del parsable command o el vídeo que os he comentado pero para lo que yo quiero para mi ejemplo con esto veis the power of argument parser ¿ok? pues vamos contra ello continuamos entonces yo ya tengo esto y he dicho por ahí que yo hay cosas que quiero hacer como yo quiero abrir un fichero al final yo quiero lanzar el comando 6 yo quiero hacer cosas del sistema ¿cómo lanzo algo que está en el sistema operativo? ¿cómo abro otros programas? hablando en plata ¿cómo abro Keynote? desde mi pequeña aplicación esta de línea de comando pues extendiendo process process es la clase que os tendríais que estudiar porque esa es la que os da la puerta un poco al sistema sería salvando todas las múltiples distancias como el app delegate ¿vale? no es el app delegate porque aquí nos recibimos aquí no estamos en un entorno gestionado y nadie nos está haciendo callbacks o sea nadie nos está llamando a nosotros nadie nos informa de lo que pasa y nosotros respondemos a esos callbacks aquí somos nosotros los que activamente hacemos cosas con el sistema pero si quiero llegar al sistema pues uso process y yo en este caso me he creado una función la más tonta de España se llama launch y que lo que hace es que llama process.run ¿por qué me he creado esta función? porque esto dentro puede fallar do try en fin hago un catch aquí las cosas de siempre ¿no? entonces yo lo único que le estoy pasando aquí es un comando lo que tú quieras por ejemplo llamar a ls pues llamaría bin ls o a usr bin lo que me dé la gana y le paso un array ¿vale? un array de strings que serían los argumentos pues si le quiero pasar ls menos al menos no sé qué pues aquí le pasaría en los argumentos pues menos l y otro menos no sé cuánto y otro menos no sé quinto y le estoy pasando tres argumentos que es lo que se pasa aquí abajo ¿vale? entonces este process es lo más tonto del mundo y para lo que me va a servir va a ser para llamar al open o hacer lo que me dé la gana como yo ya tengo mi super chuleta por aquí con el process voy a copiar directamente el fichero dentro de nuestro proyecto y así vamos a la velocidad de la luz entonces ya está aquí nuestro process aquí dentro ¿vale? es lo mismo que teníamos ahí en el otro lado simplemente he quitado aquí el finish para que no sea tan pesado ¿no? si no estás imprimiendo todo el rato he acabado de hacer no sé qué muy bien tío para ti el duro ¿no? entonces ya tengo mi process launch y lo usaré más adelante cuando quiera pues imprimir cualquier cosa o hacer o abrir fichero o lo que me dé la gana ¿vale? entonces ya sabemos lanzar ¿te puedo hacer una pregunta? por curiosidad porque sabes que me ha dado trabajo claro 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 hombre el run este si yo quiero capturar la salida del proceso ese eso es una buena pregunta ¿se puede? y tiene mala respuesta la manera más sencilla sería que el propio proceso le estés pasando aquí como parte de los argumentos la redirección a un fichero perdón le pases la redirección a un fichero que está en el TMP y luego abras ese fichero que está en el TMP eso sería la manera más sencilla me parece recordar que se puede hacer directamente con código Swift pero es una mijita más convoluted mijita lo digo porque la salida al final cuando uno imprime en una consola unix al final tú tienes standard error ¿no? y standard out entonces el redirigir esos dos flujos usando Swift al final te tienes que tirar por C y redirigirlo a donde tú quieres pues tiene su historia ¿no? es más sencillo simplemente decir pues toda la salida incluyendo el error que vaya a TMP mi salida de no sé qué ¿no? y lo que hago es que abro ese fichero que lo acabo de crear y debe estar ahí ¿ok? perfecto yo creo que es más sencillo ¿vale? entonces lo siguiente yo me quiero bajar una imagen porque yo estoy pasando aquí una URL entonces para hacer el acceso a la red uno está acostumbrado en su dispositivo iOS que yo tengo aquí iOS ¿no? o iPadOS o lo que sea y yo toco cosas ¿no? y aquí hay una cola de eventos y el sistema operativo se los pasa a mi aplicación y mi aplicación hace cosas aquí con el delegate y yo tengo objetos y yo hago cosas con el sistema operativo imprimo pero aquí hay un sistema operativo que es como un nidito calentito que me da muchas cosas entre otras de las cosas que me da me da un soporte de hilos fantástico incluyendo el run loop ¿no? tan temido por la gente cuando se mete con los hilos el run loop es una maravilla porque tú sabes que siempre hay un hilo ahí principal más que nada porque alguien tiene que pintar lo que son los botones ¿no? y lo lo que es el interfaz de usuario de iOS ¿no? lo que son los UI Image View o Table View alguien los tiene que pintar entonces ¿quién los pinta? los pinta hay un hilo ahí del sistema que está pintando y el hilo del sistema pinta un ratico ¿no? que sería esta parte de aquí pinto después escucho eventos y si no hay eventos pues ejecuto código tuyo y si no hay código tuyo pues pinto y si no pues escucho eventos y esto lo hace 60 veces por segundo si todo va bien si todo va bien ¿vale? en las nuevas 8me pues lo hace 120 veces por segundo ¿no? 120 hercios entonces tenemos ahí un loop que siempre está haciendo cosas entonces yo puedo lanzar cosas en paralelo en otro hilo en background y cuando acabes vuélvete al hilo principal que guay pero si estoy en una aplicación de estas ¿cómo hago yo aquí el acceso del línea de comando? porque aquí no hay hilo principal aquí hay un hilo que eres tú tú mismo con tu mecanismo entonces tú tienes ¿no? empiezas llevas tu vida trabajas mucho tienes hijos y te mueres y se ha acabado entonces aquí como yo me saca en paralelo del hilo este es que como yo me saca en paralelo esto tira para adelante como lo de Alicante y se muere el programa y el hilo que estaba por aquí pues se muere también ¿entendéis? ¿no? no hay una aplicación que está constantemente corriendo ahí con un run loop esperándome para yo volver cuando he acabado de bajarme no sé qué aquí hay que buscarse un poquito ¿no? la solución ¿cuál es la solución? pues hombre aquí usar Grand Central Dispatch fácil pues no es fácil hay soluciones que hay aquí en una discusión de Stack Overflow pero las soluciones son dan un poquito de miedo ¿vale? una mijita son un rollo yo en lugar de eso voy a usar un semáforo ¿vale? voy a usar un semáforo más que nada porque ya simplemente hacer multitarea con semáforo ya da susto ¿no? es como Dios mío esto va a ser más difícil pues no vaya a ver que es muy fácil ¿vale? entonces el acceso a red como podéis ver aquí y entenderlo paso a la siguiente diapositiva ya no aquí no veis nada porque el código está muy pequeño lo que voy a hacer es que me lo voy a copiar ¿vale? me lo voy a copiar y lo vamos destripando ¿vale? entonces me copio un segundito el código no este no este no lo quiero copiar quiero copiar este de aquí aquí y este ficherito que estoy copiando yo aquí es el que de verdad se descarga las cosas y hace cosas entonces vamos a ir viéndolo poquito a poco ¿vale? más o menos rápido y vais a ver ¿por qué no se puede utilizar GCD aquí en las utilidades de línea comandos no se puede utilizar GCD de manera sencilla Grand Central Dispatch no porque cuando digo de manera sencilla lo típico de GCD main ¿no? y tú abres algo asíncrono ¿vale? eso se empieza a ejecutar de manera asíncrona pero el problema es que no hay nadie que pare al hilo de verdad principal entonces como el hilo principal no existe para no existe eternamente o sea la gracia de la aplicación IOS es que este bucle siempre está ahí mientras tu aplicación esté corriendo este bucle lo tiene garantizado 60 veces por segundo siempre está ahí entonces tú siempre tienes una casita a la que volver a no ser que el usuario lógicamente con el dedo cierre la aplicación o la aplicación esté en segundo plano ¿no? en cuyo caso se pausa ¿no? no está este bucle corriendo pero si tú estás viendo la aplicación esto está ahí todo el rato corriendo ¿no? eso lo sabemos ¿no? que tenemos ahí el run loop todo el rato corriendo los timers los asociamos al run loop la gran set al dispatch yo lanzo algo asíncrono y cuando acabo vuelvo y me cambio otra vez a imprimir o a cambiar el UI en el hilo principal pero es que aquí solo hay un hilo solo hay un hilo aquí tú tienes un hilo corriendo entonces si te sales de ese hilo y el hilo en el que empezaste acaba pues ahí moriste ¿no? o sea la analogía sería que esto de aquí es una noria y estamos todo el rato dando vueltas entonces yo sé que si saco la mano para coger palomitas que me está dando el tío de abajo de la caseta y no las cojo puedo dar otra vuelta y esperar y esto es un cohete y como saque la mano y la cague a la primera pues ya no hay segunda oportunidad o sea he sacado la mano para coger algo y ya ya se acabó ¿ok? entonces usar aquí Grand Central Dispatch no es fácil y yo lo que voy a hacer va a ser que voy a usar un semáforo pero que nadie se me asuste ¿vale? que nadie se me asuste porque voy a quitar un montón de código de aquí que ahora volverá ¿vale? y voy a dejar solamente lo que sería la parte de multihilo ¿vale? aquí puesto y vais a ver que esto es bastante sencillo ¿qué demonios has hecho aquí Diego? lo que he hecho ha sido separar el código que hace el trabajo duro bajarse la URL y hacer las cosas o sea bajarse la imagen lo he separado de el punto de entrada mi punto de entrada está limpito lo que va a hacer va a ser ver los argumentos y luego yo puedo usar este ficherito chiquito 6 que es el que de verdad hace las cosas y esto podría estar en un framework y podría estar testeado con Unite Testing ¿entendéis la lógica? ¿no? entonces yo lo que hago es que simplemente he separado un poquito las cosas para que no esté todo metido ahí en un fichero porque si no es una porquerida ¿vale? este chiquito 6 necesita dos cosas a mí me da igual los argumentos que tú me hayas pasado cuando yo llego aquí mi modelo necesitas dos cositas yo quiero una URL de una imagen y un mensaje y el resto me da igual tú me das esto y ya está ¿vale? si lo tienes entonces una vez que yo estoy seguro que me han pasado una URL y un mensaje pues puedo llamar a la función esta al attacker daros cuenta que yo crearé una estructura de tipo chiquito 6 esto me va a dar un init de gratis porque como es un struct me da un init de gratis con estos dos parámetros le paso la imagen y el mensaje y luego llamo al attacker ¿no? y este empezará a descargarse cosas ¿cómo descarga esto cosa? imprimo estoy bajándome cosas y digo oye que yo no he acabado yo no he terminado ¿eh? muy bien y aquí me creo un semáforo el semáforo funciona como un semáforo normal lo que pasa que tiene infinitos colores pero vamos a pensar en que tiene solamente ¿no? el rojo, amarillo y verde ¿no? en cuyo caso pues ese valor ese value se incrementaría a 0, 1, 2 pero bueno la gracia de un semáforo es que puede tener infinitos valores tantos como números tenga ¿vale? entonces yo tengo un semáforo que empieza en rojo ¿no? empieza en 0 y aquí lanzo una tarea ¿no? de descargarme datos bueno defino perdón una tarea de descargarme datos con URL session esto lo que va a hacer es que coge la URL de la imagen y se baja unos datos esto se va a bajar unos datos y lógicamente tardar lo que tenga que tardar yo sé que URL session corre en otro hilo y cuando termina me responde por aquí y me cuenta su vida ¿vale? cuando él termina pues llega por aquí y por aquí me va a dar los datos la respuesta y si ha habido un error entonces yo aquí si no ha habido error pues haré cosas y si ha habido error pues haré otras cosas ¿que ha saltado aquí algún tipo de error o excepción? pues entonces lo trinco por aquí hago un catch y hago aquí cosas ¿vale? ahora veréis por qué está este catch este catch está para yo me bajo la imagen y la grabo en un fichero entonces grabar en el fichero puede generar una excepción ¿vale? entonces yo tengo aquí mi sesión maravilloso esto aquí he definido la sesión pero esta sesión se ejecuta aquí y por cierto aquí hay un semicolon muy C que no hace falta ¿vale? entonces esta sesión se ejecuta aquí en este resumen ¿vale? o sea que hasta que yo no llegue a la línea 29 nada de esto se ejecuta cuando yo llego a la línea 29 yo lanzo esta tarea y empieza a ejecutarse pero claro mientras esto se baja datos yo continúo en la línea 30 mi hilo sigue para adelante si yo no paro esto de alguna manera esto se muere se nos muere entonces ¿cómo lo paro? lo que yo hago aquí es que yo digo oye mientras no haya llegado al final incremento el semáforo lo pongo en amarillo imprima aquí un tanto por ciento o un algo que vaya girando una animación para tener a la gente entretenida lo que sea un puntito y luego digo semáforo signal weight en un semáforo incrementa el numérico este en uno signal lo decrementa en uno esto es el mecanismo de un cubo y si alguien estudió JSTC se parece mucho mucho al mecanismo que tenía RC ¿sí o no? básicamente viene a ser lo mismo o sea yo arranco con un semáforo en cero ¿vale? y lo que hago aquí es estoy jugando con el semáforo y simplemente lo incremento y lo decremento vuelve hasta cero lo incremento y lo decremento lo incremento y lo decremento pero llegará algún momento en el que esto terminará haré lo que esté aquí dentro y cuando haya terminado del todo llegaré aquí y volveré a decirle al semáforo oye signal como va a haber un signal de más ese semáforo se va a poner en un valor por debajo del cero y se va a invalidar entonces el semáforo ya no va a funcionar más ya se ha parado se acabó el semáforo y voy a decir aquí oye entrú con lo cual saldré por aquí y dirás mientras no en y se sale ¿se comprendió eso? ¿sí? o sea el hilo el hilo por el que yo he llegado hasta aquí hasta el tarryson va a estar todo el rato en este while aquí dando vueltas porque en vale falso ¿no? y como nadie lo cambia pues ahí está la criatura dando vueltas el wait y el sign up lo único que quieren aquí es una región de exclusión mutua realmente por si aquí quiere hacer algo incrementar algo especial o lo que sea pero realmente aquí simplemente lo he puesto para que veáis que se pueden manejar para hacer algo si yo aquí tuviera que incrementar algún dato que estuviera compartido por el hilo este principal y el hilo que se va a ejecutar aquí pues lo haría aquí porque es una región de exclusión mutua pero bueno en cualquier caso yo estoy ahí dando vueltas ¿no? y cuando acabo invalido el semáforo y digo oye que esto se ha acabado como esto se ha acabado ¿no? y se acaba este hilo pero el hilo principal seguía aquí en el while encabezonado dice ah que el end ya no es false pues me salgo del while y he terminado ¿qué código estaba aquí? el código que nos faltaba aquí que parecía claro que si se ve todo de golpe asusta el código que estaba aquí es algo perdón le voy a dar aquí a él y lo voy a separar de todo lo demás es un código bastante tontorrón cuando uno se lo lee bastante tontorrón voy a quitar esto de aquí que no me aporta nada no me hace feliz y este código de aquí si me hace feliz entonces este código lo único que hace es ¿has terminado la descarga? sí ¿hay datos en la descarga? sí ¿puedo crearme un nsimage a partir de los datos que yo me he bajado? o sea me he bajado de una imagen no un json o otra cosa sí fijaros que me creo un nsimage no estamos en IOS no es un UI image es una imagen de Mac pero bueno funciona casi igual entonces yo me creo aquí un nsimage con data y ya tengo ahí mi imagen ¿qué es lo siguiente que yo hago? pues lo que hago aquí es que me preparo aquí el texto lo que estoy haciendo aquí es imprimir el texto del mensaje en la imagen ahora veremos cómo se hace con core graphics ¿vale? pero ya veréis que es muy sencillito y cuando he terminado con esto lo que hago es que me creo un fichero para crearme este fichero temporal que me lo estoy creando en la carpeta temporal o sea en el TMP estoy usando otro paquete de Swift un paquete ¿vale? que es de John Sundell y que se llama se llama files ¿vale? este import files de aquí no es más que uno de los paquetes del de Swift Package Manager que nosotros tenemos por ahí ¿vale? entonces yo si abro esto por aquí si os doy cuenta yo aquí tengo uno que se llama files ¿vale? esto es un una librería que es una maravilla y que no se ve aquí nada pero bueno files os lo miráis esto te da acceso sencillito a los ficheros ¿vale? acceso en plan de existe este fichero dame todos los ficheros que hay en no sé dónde o voy a recorrer recursivamente todas las carpetas que hay eso te lo haces con files en un pispá después veremos un ejemplito es súper fácil súper sencillo fijaros que para crearnos un fichero es una tontada es una es una línea o sea para crearte el fichero en la carpeta temporal créame el fichero que se llama tmp con los contenidos de image with text y extensión png o sea que es que muerte ¿vale? ¿vale o no? entonces que es muy tontito esto del png ahora lo explico también ¿vale? que simplemente es que estoy convirtiendo el nsimage lo estoy convirtiendo en png con una extensión que ahora os enseño también ¿vale? entonces ¿se ha entendido? me bajo los datos veo si puedo sacar los datos como nsdata si he podido con eso imprimo dentro de la imagen usando core graphics ahora lo veremos el texto y una vez que he imprimido con core graphics grabo el ficherito y utilizo el process launch que me definí antes para usar una herramienta que traen todos los Macs que es la la open ¿sabéis que si tú haces open de una carpeta te abre la carpeta? si haces open de un PDF pues te abre el PDF si haces open de un vídeo te lo abre en vista previa ¿ok? open es la navaja suiza si a open le pasa una URL pues te abre la URL ¿no? entonces de la línea de comando es súper útil fijaros que yo lo que estoy abriendo aquí con el open es del ficherico este que he creado su paz eso es lo que le estoy pasando como argumento al open para que me abra ese fichero que está ahí en ese paz compren pan entonces yo creo que si yo este este es image with text no sé qué ¿no? entonces si yo esto lo comento está ahí y yo aquí en lugar de usar image with text utilizo solamente original image ¿vale? yo creo que si yo compilo y todo va bien y la vida es bella claro build fail porque no lo puedo convertir a PNG solo me falta esta extensióncilla entonces voy a coger aquí la extensión y la voy a añadir un segundito porque yo creo que está aquí y ahora vemos este código ¿vale? este código ya realmente es un poquito de core graphics tampoco es una cosita a un código de ese que yo no entiendo pero está bien ahí ponerlo ¿no? entonces esto es una extensión que te convierte una imagen en PNG ¿vale? hay otro para JPEG ¿vale? simplemente ¿vale? algo que te permite convertir no sé si lo tenía para PNG o lo tenía para PDF o para PNG lo hay no sé si tenía ahí otro formato o no el caso es que ahora mismo yo ya tengo la posibilidad de hacer que esto funcione entonces voy a probar esta parte ¿esta parte qué haría? bajarse la imagen grabarla en un fichero y mostrármela sin el texto pero ya haría todo eso vamos a comprobar que eso pasa ¿cómo pasa? yo en mi main en el run imprime aquí un montón de chorradas que voy a quitar porque no hace nada ¿no? y yo lo que necesito aquí realmente es llamar al chiquito 6 entonces yo ¿cómo llamo a ese chiquito 6? para llamarlo yo lo que voy a hacer va a ser comprobar que mi mensaje y mi URL son correctos entonces para eso no hay nada mejor que un guard o sea yo voy a comprobar oye ¿me han pasado el mensaje esto? ¿me han pasado algo? sí pero que no me hayan pasado comillas comillas me haya pasado algo escrito entonces si no es empty tiro para adelante ¿puedo construir una URL a partir de la URL que en teoría me han pasado que esto es un string este image URL es un string ¿yo puedo convertir y crear una URL de verdad a partir de eso? ah sí he podido maravilloso pues entonces continúo y aquí hago cosas ¿qué cosas voy a hacer? pues fijaros voy a hacer una cosa súper sencilla me voy a crear aquí un chiquito pasándole la URL y el mensaje recordad que esto tenía solamente esas dos variables y una vez que estoy aquí llamo a su método ¿no? al ataque y con esto y un bizcocho vamos a probarlo entonces yo compilo aquí si todo va bien compilará y maravilloso y yo me puedo venir aquí e intentar usar aquí .ch6 y pasarle aquí un HTTP yo creo que aquí habrá otro ejemplo como este entonces voy a hacer este ejemplo aquí hay una URL que yo ya sé que tiene cosas y pruebo en directo eso se ha bajado a cosas y vosotros no lo habéis visto pero me lo ha abierto en este monitor entonces fijaros que esto está en el TMP ¿vale? en el TMP y me lo ha creado dentro de la carpeta temporal que es el TMP vamos no sé por qué puñeta no me lo claro porque esto es vista previa León esto es vista previa y me lo quiere guardar en el desktop pero esto está creado en el TMP es más si yo me voy al si hago un LS del TMP por aquí debe de haber algo no sé exactamente no no está aquí está en una carpeta temporal del usuario que se llama dentro de tu usuario me parece que se llama TMP documents o document TMP algo así ahora lo buscamos donde está exactamente o imprimimos lo que es el imprimimos lo que es el cacharro este lo diré la URL el path de esto para que veáis donde está ¿vale? entonces maneras de depurar ya que estamos para depurar estas cosas lo suyo es o imprimes en el path o ejecutas aquí para un punto de ruptura ¿vale? esas son las opciones oye ¿cómo depuro yo aquí si quisiera poner aquí un punto de ruptura y ver esto hasta dónde ha llegado? pongo aquí mi punto de ruptura pero si yo ejecuto la aplicación pues no hace nada no va a hacer nada ¿por qué? porque yo no estoy pasando argumentos entonces como no estoy pasando argumentos pues me ha plantado un error me ha dicho es que no me ha pasado nada si esto quiere ejecutarse y pone ahí a aparecer por favor ¿hola? ¿estás ahí? no, no estás aquí está entonces fijaros que me pone aquí ¿no? error missing argument entonces ¿cómo le paso yo argumentos si quiero depurar con mi breadpoint y mis cositas? pues aquí en el esquema uno edita el esquema ¿no? y sabréis que aquí le puedes pasar dentro de la fase de ejecución argumentos entonces pues tú aquí le pasas argumentos ¿y qué argumentos les pasa? pues le pasa esta url por ejemplo ¿no? para que tenga algo y un texto entonces yo le paso esto primero aquí y aquí le paso un texto como puede ser por ejemplo pues yo que sé Pepe el problema que tengo es que ahora están al revés y habría que darle la vuelta a los argumentos pero eso se hace arrastrando pero arrastrando con arte porque los arrastradores estos a veces funcionan recordad que primero va la url y después el texto ¿vale? porque yo lo definí así no por nada entonces una vez que ya tengo esto yo aquí hago comand r y esto debería de intentar cosas ¿veis? todo lo adding y se me para aquí ¿vale? así que si queréis depurar tendréis que pasarle ¿no? a través del esquema edita vuestro esquema y pasarle aquí ¿no? los argumentos que queráis en el esquema ¿vale? entonces yo estoy aquí me he parado aquí process line no sé qué no sé cuánto pero yo sé que el image with the file este no sé qué no sé cuánto este tiene cosas este tiene cosas interesantes entonces yo puedo coger aquí abrir este o aquí directamente ¿no? hacia un post e imprimir el pad esto está en bar folder no sé qué no sé cuánto entonces esto me está quedando este ficherico y este es el ficherico que se está abriendo pasa que ya cuando le das al open te lo abre vista previa y vista previa te lo prepara para grabarlo en el desktop y no te enseña dónde está realmente pero bueno la vida es dura ¿vale? pero bueno que veáis que como depuro mi aplicación pues lo puedes depurar así o lo puedes depurar a base de prints ya cada uno como vaya queriendo ¿ok? así que hemos visto esto de regalo porque yo creo que no venía no venía en las diapositivas entonces el acceso a red lo hemos hecho por remarcar ya por última vez usando Uber Ecession totalmente del sistema no hemos usado nada extraño yo dije que íbamos a usar Alamo Fire pero no lo que hemos usado es Uber Ecession porque para hacerte una bajadita de esta pues no tiene mucho sentido y para controlar lo que es la concurrencia hemos usado aquí un semáforito simplemente para que veáis cómo se crea ¿no? una región de exclusión mutua ahí con el semáforo esperando y señalando ¿vale? por si necesitarais hacerlo alguna vez aquí está la funcióncita esta ya de Granada ¿no? la del attacker y lo último que nos quedaría pues nos quedan solo dos cosas es ver cómo funciona el un poco el folder este ¿no? esto sería un ejemplito de una función que os cambia a una carpeta súper tonto entonces manejar ya os digo manejar lo que es el el paquete este de files es una gozada es súper fácil te puedes crear una funcióncita como esta CD que es súper tonta y lo que te permite es simplemente cambiarte a la carpeta que tú quieras y como esto te puedes crear 28 pero es que él ya tiene creadas casi todas las que te hacen falta yo he puesto esta porque ha sido la única que he podido crear yo entonces me sentía orgulloso de sentirme útil y digo voy a poner esta pero el resto ya se la ha hecho todas entonces hace muchas cosas ¿qué nos queda como toque final? imprimir el texto en la imagen llamar al 6 y ya está y si queremos imprimir un banner yo no sé por qué pone aquí ya thanks porque ya no he hecho más textos más diapositivas entonces os voy a añadir simplemente la parte de pintar ¿vale? de pintar el texto dentro de la imagen y ya con eso pues estaría casi todo hecho entonces para pintar el texto dentro de la imagen yo usaba esta línea de aquí esta línea usaba original image y pintaba dentro de ella y antes de que se me olvide voy a cambiar porque yo aquí lo que estoy creando es el fichero a partir de original image y después voy a decir ¿por qué no aparece el texto? entonces mejor lo hago ahora ¿no? entonces aquí yo invoco a un método que se llama print este método print está definido dentro de este ficherito que es una extensión de UI image y lo que hace esto es que recibe aquí aquí un string y utilizando core image pinta ¿y cómo pinta? usando core image esto es muy raro esto es una extensión de ns image y un ns image no es más que una vista ¿vale? las vistas tienen todas un layer por ahí detrás que es donde se pinta tienen lo que se llama un backing bitmap ¿no? o un backing layer como lo queráis llamar que es una región de memoria donde yo de verdad pinto o sea el UI view es una clase que ocupa yo que sé 200 bytes en memoria pero si tú estás pintando ahí en el UI view estás pintando una imagen eso ocupa megabytes porque estás viendo una imagen que tiene muchos punticos de muchos colores ¿vale? eso se pinta en el backing layer y ese backing layer se pinta con core graphics UI kit usa core graphics por debajo en ergo cualquier cosa que tenga sea de UI kit o en este caso de app kit tiene acceso a core graphics siempre a través de punto layer si tenéis por ahí un UI view y hacéis punto layer veréis que esas cosas ya no son cosas de UI view necesita CG color y necesita este tipo de historias entonces lo único que estamos haciendo aquí es la imagen ¿no? por no llamarlo self todo el rato lo he llamado image para que se entienda mejor me creo aquí una fuente del tamaño que a mí me dé la gana 30 o el que yo quiera os creéis aquí la imagen que os dé la gana lo que es el rectángulo de mi imagen es este me creo aquí un rectángulo para imprimir el texto que empieza en la posición x5 y 5 o sea en la esquinita y es tiene el ancho de la imagen menos 5 y el alto de la imagen menos 5 o sea que está como un poquito metido para adentro ¿no? tiene unos pequeños márgenes hacia adentro me creo aquí un estilo de texto y el estilo de texto este que es un ens mutable paragraph style esto simplemente para decirle si tú el texto lo quieres justificar para la izquierda para la derecha centrado con la fuente no sé qué con el color no sé quinto con el estilo yo qué sé bold ¿vale? para esas cosas entonces yo me definí la fuente aquí y la uso aquí entonces me creo oye este es el estilo de texto que voy a tener maravilloso una vez que tengo eso me creo una imagen en memoria temporal ¿vale? me creo aquí una imagen de clase de tipo ens image que realmente esto no hace falta porque para eso soy muy listo ¿no? esto realmente no hace falta me creo aquí un ens image con el mismo tamaño que tiene mi imagen ¿qué estoy haciendo aquí? me estoy creando una segunda imagen ¿vale? y ahora en esa segunda imagen lo que estoy haciendo aquí es convertirla en un bitmap todo este chorizo lo que hace es que me la convierte en un bitmap y cuando tengo ese bitmap imprimo dentro de ella con esto de aquí con text.draw ¿vale? entonces yo me estoy creando aquí este bitmap ¿vale? a partir de la imagen que yo tengo me creo en memoria una representación de la imagen ahora explico qué puñetas es todo esto me preparo para pintar dentro pinto dentro básicamente lo que estoy es pintando la imagen y el texto sobre impreso y cierro lo que sería la edición esto graba la imagen y devuelvo la imagen ¿qué puñeta es esto de la representación Diego? cuando tú tienes un ens image tú tienes un png ¿no? habíamos quedado aunque ya había cargado ¿no? el data de un png ¿png es un formato comprimido o sin comprimir? oh my god es un formato comprimido ¿eso qué significa comprimido? yo que sé yo le doy y aparece la imagen lo que significa es que el png es un montón de bytes que es lo que tiene mi ens image pero no es la imagen el png hay que descomprimirlo hay que convertirlo en un rectángulo lleno de puntitos de colores entonces si tú tienes una profundidad de color por ejemplo de 24 bits estás utilizando 4 bytes por cada puntito y si tienes una imagen de 800 por 800 pues multiplica 800 por 800 por 4 bytes y esos son los bytes que de verdad ocupan tu imagen no lo que dice el fichero que te has bajado no lo que dice el data que teníamos antes que nos habíamos bajado que ocupa no, no eso no ocupa eso ocupa la representación del png comprimido pero yo con eso no puedo currar para yo trabajar en core graphics necesito un backing bitmap como yo os he dicho necesito la imagen descomprimida para poder trabajar con ella como un canvas de los de abas crios estas cosas ¿comprendido esta parte? entonces simplemente yo me creo mi canvas oh maravilloso aquí está descomprimido ¿no? con todo este chorizaco y una vez que me lo he descomprimido pinto en él como lock focus pinta aquí dentro lo que te dé la gana aquí puedes usar core graphics para pintar una rayita pintarle un bigote a chiquito lo que te dé la gana pintar círculos lo que tú quieras y cuando has acabado al lock focus y ya se queda cerrada la imagen una vez que se queda cerrada pues devuelve esta imagen y ya está ¿sí? espero que se hayan entendido daros cuenta que esto devuelve una nueva esto devuelve una nueva imagen no toca la imagen que yo le paso ¿vale? entonces esto devuelve una nueva imagen no modifica la imagen de chiquito ¿vale? yo lo he hecho así porque así no me cargo la imagen que tengo creo una nueva a partir de la que tengo ¿ok? que yo creo que es mejor por eso no he usado self podría haber usado self y haberme lo cargado pero no me da la pena desde luego esto es más ineficiente desde el punto de vista de memoria porque estoy creando dos imágenes muy bien pues ya elegid si vais a duplicar muchas de estas pues no lo hagáis ¿vale? usáis solo una y la machacáis eso ya cada uno ¿no? ya mismo con su mecanismo y por último aquí tengo el png este misterioso ¿no? que esto es la extensión esta que teníamos esto lo que hace es que simplemente te devuelve un ns bitmix misrepresentation punto representation using png property ninguno entonces en lugar de usar todo este rollaco pues punto png pues igual es más fácil de leer ¿no? no lo sé pero desde mi punto de vista sí ¿no? entonces mis chiquitos ahí ahora deben hacer más cosas si yo lo compilo vamos a ver yo lo compilo y lo ejecuto le quito este punto de ruptura para que no se barbe si no me va a parecer que sea fulminado se baja cosas y aquí pone pepe ¿y por qué pone aquí pepe? pone aquí pepe porque yo aquí en el esquema le he pasado pepe pero si aquí en vez de esto pongo aquí por la gloria de mi madre ¿no? o cualquier cosa ¿no? pones aquí cualquier cosa interesante ¿no? y ejecutas esto espero que aparecerá una imagen como esta por la gloria de mi madre con lo cual si os des cuenta estamos imprimiendo el texto ¿no? usando Corgrac y daros cuenta que está cinco puntitos separados por aquí y por aquí y luego tiene bueno el espacio propio de lo que es la fuente del texto ¿no? yo no compruebo que esto llegue aquí al final de la imagen no compruebo o sea que si si aquí le ponéis un chorizo muy largo pues cortará aquí y seguirá ¿no? o sea que yo no hago aquí word wrapping ni hago nada de nada porque para lo que me habéis pagado ¿no? entonces entender que esto se puede mejorar hasta el infinito y más allá ¿no? entonces ¿qué me queda por hacer? nada simplemente volver a una cosa y hacerlo de la impresión del banner ya si queréis ya como tontería ¿no? yo uno de los paquetes que he incluido files lo hemos usado para grabar el fichero hemos usado el argument parser para los argumentos así termina por darle un toque de color aunque realmente no lo hemos usado mucho pero para que lo tengáis ahí y he usado este sweet figlet que este lo que me permite es usar fuentes de tipo figlet y eso es lo que es eso son las fuentes de este tipo fuentes como esta que lo veréis por ahí a ver si soy capaz fuentes como esta que te definen letritas te definen letritas del banner de toda la vida de la línea de comando para imprimir cosas así en gordo ¿no? entonces esta fuente hay alguien que se ha hecho una librería maravillosa que se llama sweet figlet kit y que nos permite imprimir cosas utilizando estas fuentes entonces yo me puedo venir aquí a mi main ¿no? y decir oye pues resulta que si alguien resulta que ha pasado el flag print banner ¿no? por ejemplo aquí al final pues voy a imprimir un banner ¿y esto para qué sirve? no sirve para nada simplemente sirve para que veáis que también se pueden hacer estas cosas ¿no? entonces si alguien ha pasado el switch print banner este de aquí arriba ¿vale? que es menos menos print guión banner os lo recuerdo entonces yo lo que voy a hacer es que voy a cargar una fuente figlet desde este ficherito ¿vale? hay mogollón de ficheritos de estos por internet rodando entonces si os queréis hacer el típico juego este de aventura y poner al principio un banner molón con forma de yo que sé RPG de aventura no sé qué pues hay todo tipo de fuentes locas ¿no? por ahí buscad fuentes figlet porque hay mogollón y os podéis hacer vuestro propio banner o lo que os dé la gana ¿no? esto pinta letra gorda para entendernos ¿no? entonces echa de caracteres entonces esto carga la fuente y este print por lo que hace es que hace el print usando la fuente que tú le pases ¿no? entonces esto es súper sencillito de usar lo voy a ejecutar o sea lo voy a compilar primero perdón y lo voy a lanzar desde la línea de comando mandándole un mensaje cortito para que se vea bien en el banner ¿vale? entonces yo aquí voy a poner prueba por ejemplo solo y le voy a indicar aquí menos menos print banner para que se vea el banner entonces esto imprime abre no sé qué y y no me imprime el banner no me imprime el banner ¿por qué? no seas mala persona y print banner vale ya sé por qué ¿por qué no me imprime el banner? porque yo le estoy diciendo y esto también os lo quería explicar porque es interesante es parte fundamental del tema de los scripts cárgame este banner ese ficherito y yo estoy acostumbrado que en iOS yo tengo los ficheritos aquí y se cargan pero claro en iOS es que hay una cosa que nos hace ya el sistema que se llama el bundle cuando uno compila y crea una aplicación tú lo que creas es una carpeta que se llama el bundle esa carpeta que se firma y todo lo que tú quieras contiene dentro imágenes fuentes ficheros de traducciones recursos contiene cosas ¿vale? entonces todos esos recursos son accesibles desde nuestra aplicación accediendo al main bundle ¿ok? el main bundle lo único que te da es una ruta hasta esa carpeta pero aquí eso no existe si yo le digo que me cargue el fichero este él lo que va a hacer es que va a mirar aquí en esta carpeta aquí y va a mirar y va a decir oye aquí hay un punto un punto aquí no hay ningún ficherito de estos de fila no sé qué yo esto no sé lo que me estás contando esto no está aquí entonces como no está aquí pues no lo puede cargar y no nos lo muestra ¿entendéis? entonces cuando uno se hace un programita de estos de línea de comando y necesitas usar ficheros web fuentes imágenes lo que sea cosas externas te tienes que hacer un programita de instalación normalmente esos programitas de instalación no los vemos cuando la gente se instala recursos porque estás usando homebrew para instalar este tipo de cosas entonces lo que tendríais que aprender a haceros es una definición de un de un de un de un que tampoco es tan difícil simplemente un ficherito con un formato como un como un podfile pues un ficherito en el que tú dices cógete de este repositorio y estos ficheros y me lo compila de esta manera y tal y cual entonces habría que crearse un pequeño ficherito que permitiera que chiquitos existiera dentro de la lista de los paquetes que están en homebrew y entonces yo lo instalaría con homebrew y este ficherito banner de f no sé cuánto flf este se copiaría en la carpeta correspondiente pero como ahora no está en la carpeta correspondiente lo voy a copiar yo a mano entonces ¿cómo lo copio a mano? pues muy fácil yo tenía por aquí un finder si os dais cuenta aquí no está este fichero este fichero no está pero yo puedo hacer una cosa astuta que es arrastrarlo cambiarme aquí y copiarlo entonces ya si os dais cuenta este ya está en el mismo sitio del chiquito 6 yo desde la línea de comandos ahora si lo veo está aquí y ahora cuando yo lance esto espero que ¡oh! prueba ¿no? y bueno sale aquí desfigurado por los tres puntos pero yo creo que se lee bien ¿no? entonces nada simplemente mostraros que también existe esa librería que le ha hecho un genio para que sea tan sencilla spoiler alert la he hecho yo si lo encontráis bugs pues reportad pero bueno está chula bueno yo creo que hasta aquí hemos llegado no sé si ahora el público tiene preguntas yo creo que no tengo nada más que contaros solo daros las gracias a los que hayáis aguantado ahí como campeones y nada creo que hemos visto una serie de cosas que vais a necesitar si os lanzáis a hacer aplicaciones de scripting paquetes utilizos bajar ficheros imprimir la consola ley de la consola procesar argumentos un montón de cosas todo visto en un paquetito de una hora y veinte así que vamos con las preguntas estupendo Diego a ver tenemos aquí en el chat no te están haciendo la pelota puede puede hacer que es un tutorial felicidad muy interesante muchas gracias es además de interesante yo creo que esto es muy útil para cuando tengas un proyecto por ejemplo de IOS o de lo que sea que sea un complejo que necesitas hacerte alguna utilidad para dentro del build lo que sea no tienes que aprenderte el lenguaje que sea que sea para poder mantenerte dentro de lo mismo claro yo por ejemplo mira yo tengo un pequeño script que siempre nosotros tenemos un stand up en Tework todos los días entonces para el stand up pues tenía yo lo que hago es que en lugar de hablarlo directamente en inglés y no sé qué pues yo anoto en el día lo que quiero hacer lo que hice ayer los problemas que tuve historia y luego leo me resulta más sencillo porque así aparte es que si no no me acuerdo entonces yo tenía que abrir el ficherito ese y ya siempre que lo abría le ponía como el mismo hoy today yesterday no sé qué no sé cuánto o sea que era como una plantilla entonces digo oye me hago un script que lo que haga sea abrirme el ficherito este y por qué no hago ya que me añada este cachote esto oye y por qué no hago ya que me añada el tiempo que hace a día de hoy y así tengo como un como un diario oye y por qué no hago que me tire a foto la webcam cada vez que lo abro y por qué no hago que me abra ya la herramienta de videoconferencia que estamos usando entonces ahora mismo ya le escribo un monstruo porque tú le das y ya te hace un montón de cosas entonces son pequeñas tonterías pequeñas utilidades que os podéis hacer para me he bajado cuatro Excel distintos del banco porque tengo tres bancos y lo que quiero hacer es juntarlos todos en un solo fichero y para eso hay que convertirlo CSV pues para este tipo de pequeñas cosas que necesitas en el día a día es muy útil pero para lo que yo de verdad pienso que esto va a ser realmente potente es o para hacerte cosas de línea de comando potente como puede ser una aplicación de esto de un juego de aventura de estos textos de los antiguos o para ponerlo en AWS Landa yo creo que ahí es donde esto va a tener de verdad su uso porque ahí vamos a hacer muchos scripts que no corran en mi máquina sino que corran en una máquina y yo los lance con una regla de if this del dat o se lance a través de mi aplicación o lo que sea pero bueno perfecto oye mira tenemos una pregunta aquí yo no sé si las ves te la leo si no a ver yo veo aquí una que dice eso iba a preguntar que utilidades se te ocurren de lo que hemos visto para facilitar la vida a los desarrolladores de iOS podría servirnos para crear por ejemplo los diferentes archivos de un patrón de arquitectura o algo parecido a ver para los diferentes archivos de un patrón de arquitectura sería súper molón crearnos esa herramienta pero el problema es que esa herramienta ya existe esa herramienta es Sorcery que es de Christoph Zabloki no sé si la habéis usado alguna vez nosotros en nuestros proyectos ya tenemos hecho como una estructura de módulos y una estructura de pantallas entonces ya tenemos plantillas y generamos desde con Sorcery por ejemplo generamos plantillas de pantallas completas con todo su presenter su vista su historia todos los protocolos que necesita y por ejemplo todos los mocks los tenemos automatizados nosotros no escribimos ni un mock de nada Sorcery nos lo genera entonces sería molón para crearte como plantillas automatizadas sería molón para crearte un ficherito o sea un archivito que por ejemplo te borre el direct data y te diga el espacio que te ha liberado si alguien se lo hace por favor que me lo pase eso sería interesante que tú le digas oye borrame el direct data sería interesante para hacer cosas de estas de he ejecutado mi aplicación en 28 emuladores IOS pero no recuerdo en cual lo ejecuté la última pues que se recorra todos los emuladores IOS o sea todas las que son carpetas busque la aplicación por el nombre que tú le has dicho y simplemente por el timestamp diga aquí lo ejecutaste la última vez macho yo por eso ya solo por eso merece la pena ya os digo son cosas que se te pueden ocurrir ahora mismo así al paso o ya herramientas reales que yo las tengo hecho con bash yo hasta ahora hacía las cosas con bash porque no las podía hacer de otra manera a partir de ahora probablemente mi navaja suiza sea esto oye que lo puede hacer con Python o con Ruby claro pero yo ahora con Ruby pues es que Ruby 2.6 no ejecuta porque ha actualizado Xcode no sé qué es que oye si yo mi Swift lo tengo que llevar al día porque estoy desarrollando con iOS pues lo agotó con Swift y solo usó un lenguaje ¿no? no sé si he respondido sí yo creo que sí oye una duda para que mencionas Ruby o Python unos puntos fuertes que tienen estos lenguajes que tienen librerías que se pasó para hacer este tipo de historias Swift ¿en qué plan están? hombre a ver desde que han lanzado perdón desde que se lanzó Swift Packing Manager al principio no permitía añadirle assets o sea perdón Swift Packing Manager solamente te permitía añadirle código fuente o sea era una librería librería una librería C un punto solo ahora ya hoy día te permite crear un framework y puedes añadirle también digo hoy día a partir de esta última WDU WDU hay que usar la beta ahora ya te permite añadirle otros elementos entonces hoy día la mayoría de librerías que soportaban Coco Pots y están vivas se están migrando a dar soporte para Swift Packing Manager porque es una chorrada es crear un ficherito el problema que podemos tener es que dependamos de una librería oye que es que yo tengo esta librería y la última actualización de su hija fue hace cuatro años entonces te vas a tener que hacer un fork y hacerte tu el paquete a lo mejor es el problema pero la mayoría de la gente que está sacando librerías nuevas como por ejemplo Swift Fitlet la está sacando directamente para Swift Packing Manager y no para Coco Pots más que nada porque mezclar Coco Pots con Swift Packing Manager es harmless no 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 es harmless puede usar los dos tiene cero problemas el otro ya te digo como es como Cartage a fin de cuentas te estás clonando un repo y lo estás calzando ahí linkado como una librería pues tiene muy poca interacción o sea que no no tiene problema de hecho en nuestro proyecto usamos los dos tanto Swift Packing Manager como Coco Pots y cierro problemas o sea funciona todo perfecto una cosa que sí os diría si sois unos histéricos de yo quiero tener todo el código de mi aplicación porque fijaros o sea no lo puedo enseñar cuando estoy compartiendo pantalla pero en la aplicación que yo he hecho había cuatro paquetes esos cuatro paquetes no están en mi carpeta están por ahí en el sistema los gestiona Xcode entonces si mañana estos los que han hecho estos cuatro paquetes los borran de internet yo ese código digo no lo tengo yo está ahora mismo en local en mi máquina en algún sitio pero yo no lo tengo no sé si me entendéis que si tú quieres tener todo el código de tu proyecto en algún sitio te tienes que clonar las cosas de Swift Packing Manager en algún sitio para lo cual sería buena cosa hacerse un script que se lea el ficherito este de los paquetes por ejemplo y de los clones ya te digo que porque te hagan un fork que se yo sí sí pero esto sí es interesante porque hay gente que no le gusta meter los pods dentro del repositorio hay gente que sí esto hay diferentes ramas de pensamiento a mí me gusta tener todo el código ahí metido porque me quedo sin internet o sea se cae XA o se cae el mundo yo puedo construir mi aplicación pero bueno eso ya sí podríamos también generar y exportar iOS con esto no acabo de entender bien a lo que te refieres hay los IPA ah vale perdón es que vale en este caso no es mi cegatismo incremental con la edad que puedo demostrar es que tenía cortada la la de esto la ventana de zoom dice podemos generar y exportar los IPA con esto yo no generaría un IPA con nada que no haya hecho Apple más que nada porque las cosas de consigning eso las carga el diablo entonces yo particularmente cuenta yo para firmar Fastlane que son muy listos los que hacen Fastlane y las cosas que lleva Apple y ya está y antes el application uploader que ya lo mataron ¿no? y yo no quiero de consigning lo mínimo sí puede ser entonces a ver si me tengo que revengar y hacerlo ya a mano pero vamos si lo puedo evitar lo evitaré aunque sea para caro pero puede estar bien por ejemplo que si tienes que magrear o preparar datos que vas a tener que incluir con tu aplicación de IOS claro sí 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 a ver si si ya os digo ideas aquí esto os podéis hacer lo que queráis como como está en la librería está en sí os podéis hacer un juego roguelike de esto solo en texto como era el primer roguelike es que lo podéis hacer en la consola yo me hice en C hace un millón de años un Tetris en consola pues podéis hacer un Tetris que corre en la consola solamente usando caracteres ACID o sea usando bloques IAs y porquerías de estas entonces que pues ya te digo la podéis hacer mogollón de cosas ¿no? pero mogollón de cosas lo normal que os hagáis no sean aplicaciones de estas completas pero os podríais hacer por ejemplo una cosa que a mí me molaría mucho es un un gestor de Git como Sortree pero que corra en línea de comando que corre directamente en una terminal así o un gestor de fichero estilo el Midnight Commander que corra también que por cierto Miguel de Icaza tiene por ahí una librería que se llama TermKit y TermKit te permite hacer interfaces estos con menú estilo MS2 con ventanitas con sombrita pero todo texto eso es lo que te iba a preguntar que hay que usar para eso para el lugar de usar Curses TermKit es la que hay que usar que esa de Miguel de Icaza y se la hizo y se portó el Midnight Commander ya os digo que esto hay un montón hecho para la línea de comando y hay un montón de información en internet el problema que os vais a encontrar es que probablemente ahora mismo ya no esté actualizada porque Swif ha avanzado muy rápido y estas cosas han avanzado muy rápido y aparte son trocitos de información así separados así junto como está aquí yo por eso quería hacer esta charla por juntárselo a todo el mundo y que la gente tenga como un starter pack y pueda salir rápidamente me quiero hacer algo pues aquí ya tengo un montón de problemas ya resueltos ¿vale? ¿se os pasará el GitHub? no sé si lo pongo ya ahí en el chat o lo vaya a poner vosotros después o... lo ponemos nosotros o si quieres bueno yo lo pongo ya yo lo pongo ya en el chat por si por si que vale ahí tenéis la misma aplicación que habéis visto aquí exactamente la misma la tenéis ahí ¿vale? y tenéis también los PDF que yo os he mostrado con con las diapositivas también lo tenéis así que ahí tenéis todo lo que necesitéis ¿ok? bueno pues si no hay nada más si no hay más preguntas Diego oye muchísimas gracias un placer volver a tenerte por aquí placer mío tío hombre porque da gusto siempre volver volver a tu casa siempre da gusto sobre todo cuando te den un sushi que no sé si te acuerdas todavía te den un sushi así que cuando te vengas por Madrid dale un toque cuando la cosa vuelva a ser normal ya veremos si iremos con máscara 2030 o por ahí seguro que ya está normalizado perfecto oye pues encantado volver a verte muy interesante espero que la gente se anime en cosas bastante interesantes lo de Core Graphics que no es tan conocido aunque es soporífero hacerlo es muy potente no porque no porque no es soporífero porque ahora voy a sacar un par de articulitos explicando como pintar iconitos con Core Graphics que es que lo estoy escribiendo sin dormir pero super paso a paso dentro de un playground para que lo veas como se va formando el iconito y es super molón dos iconitos distintos uno de un y otro de así de un fichero que pone PDF así con la agita doblada el típico iconito como hacerlo con Core Graphics todo paso a paso y son 50 líneas de código para hacerte cada icono o sea que es que no estamos hablando de una locura que no voy a entender es pintar cuadrado tío pintar cuadrado vamos yo he sido capaz es capaz cualquiera perfecto pues ahora hay que verlo de acuerdo oye pues de nuevo muchísimas gracias y no esperamos verte en persona venga un saludo a todos hasta luego hasta luego adiós